Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde el campo de vuelo de aeromodelismo de Valladolid. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Hoy vamos a ver cómo funcionan los drones, sobre todo los drones diseñados por sus propias propios dueños, por los propietarios, que tienen otro encanto, es mucho más emocionante. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Ahora vas a subir el otro, el que es mayor. No te acerques. No. Ahí, ahí. Perdona. Es que este es muy peligroso. Sí, ajá. Porque es muy potente, ¿verdad? Sí, sí, este es mucho más. Si quieres acércate hasta aquí, por ejemplo. Ajá, pues muy bien. Es que va a salir disparado este. Sí, sí, este sale como un Spunny también. A ver. Bueno. Ahí le tenemos. Bueno, bueno. Lo mandas lejísimos. Sí, este campo creo que tiene 400 metros. Estoy seguro. Pues no lo sé, porque no lo he comprobado, pero bueno, lo mandas muy lejos, sí. Sí, ya veo que lo puedes mandar más lejos. Sí, sí, le mandas a muchos metros. No sé calcular, o sea, ahora mismo, pero sí, sí, muy alejado y muy alto también, ¿eh? Qué pasada. Este mundo es muy emocionante, me imagino, ¿no? ¿Cuál? Que digo que este mundo de los drones es que es muy emocionante. Ah, sí, 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 sí. Yo al principio me tenía que sentar porque me caía, porque perdía la noción del horizonte. ¿Ah, sí? Y me caía y me tenía que sentar. Ahora ya me he acostumbrado. Qué curioso. ¿Y eso qué es? ¿Un problema de orientación? De ponerte las gafas, como si te pones unas de realidad virtual. Ajá. O sea, ¿te caías con o sin gafas? Con gafas, con gafas. Con gafas te caías, qué curioso. Pero me imagino que es un problema de desorientación, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Que eso te generaba desequilibrio? Sí, sí, sí. Qué curioso. Pues nunca lo había oído y eso que yo sí que he utilizado gafas de esas virtuales, pero vamos, no he tenido esa sensación. Claro, esto al lado del pequeñito, pues esto es un maquinón, ¿no? Sí. Me imagino. Es como, lo otro es como un utilitario al lado de un Fórmula 1, que sería esto, ¿no? Este le suelen llamar 5 pulgadas, porque tiene 5 pulgadas la hélice. Ajá. El otro pequeño creo que tiene 2 y media. Ajá. Este es el tamaño más estándar. Ajá. Luego les hay más grandes, les hay de 8, de 10, pero esos ya cada vez se usan menos. ¿Y el motivo? Porque son más grandes y cada vez se consigue más potencia, hacer drones más potentes, más pequeños. Ajá. Entonces, por transporte y comodidad. Claro, ya me imagino que sí, que por transporte mucho mejor. Incluso se pliegan muchos de ellos, se quedan en nada, ¿no? Los que se pliegan suelen ser comerciales, no son de estos que hacemos nosotros. Sí, que no es lo mismo que el que fabricáis vosotros mismos. Que es puro diseño, personal. Eso que es planear, lo que está haciendo ahora es planear. Voy a aterrizar. Ah, vas a aterrizar. Por eso vienes ya ahí como planeando. Mira, ya aterrizó. Ahí le tenemos. Una chulada, me encanta. Es que estoy con la de 3S esta que he reparado. ¿Qué la pasabas? Que se me jodió una celda. ¿Qué es una celda? Tengo que reparar. Claro, ¿qué es una celda? Estas baterías, por ejemplo, estas son de 4 celdas. Ajá. Cada celda le da más potencia. Ah, claro. Entonces se me reventó una y la arreglé para que fuera de 3, para no tirar la batería entera. Claro, claro, desde luego, aprovecharla. Porque ¿cuánto puede costar una batería de estas? Entre 25 y 30 euros. Claro, que es una pasta. Y veo que tienes aquí unas cuantas, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tienes aquí un dineral. Entre todas. Sí. No, bueno, aquí tengo... Ah, es que esta es de un drone más pequeño. Ajá, bueno, pero también cuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tienes 2, 4 más las que tienes. Yo tengo pocas. La gente suele traer bastantes. ¿Ah, sí? Pues a mí me parecen bastantes, lo que es no saber. Y estas son las del pequeñito. Sí, el pequeñín. Tienes 3 también, claro. Pues muy bien, pues muy bien. Sí, está a la izquierda. Sí. Es nuevo con lo de las gafas, me imagino. No, 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 que es el nuevo, el drone. Ah, es nuevo el drone. Entonces, está testeándolo. Sí, sí, ya me imagino, claro. Está probando. Claro, claro, claro. Veo que es más grande, me parece, ¿no? Que el de antes o es igual. No, es el que tenía antes. Es el que tenía antes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Contento, conforme, satisfecho. No, del todo. No, ¿por qué? ¿Qué le falta? Es que vibra. Hay vibraciones y tal que no me acaban de gustar. Pero bueno, al ser el primer día que le probamos, es normal. Sí, eso se puede corregir, me imagino, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí, controlado. Muy bien. Qué mundo este de los drones. Esto es... Sí. Esto nos acaba. No, 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 me imagino. Es para distraerse un montón. Sí, sí. No, son tecnologías que van en avance. Lo acabas de comprar y me imagino que ya casi se está quedando soleto, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Pero bueno. Activolándolo es otra parte más del hobby. Sí, sí, sí. Pero yo en casa montándolo, investigando cada pieza, las especificaciones, características, cómo ha montado, cómo no, configuración. Sí. Yo me lo pongo horas y horas. Sí, sí, sí. Es investigación y es emoción. Sí, sí, sí. Luego aquí, pues es venir aquí. Sí. Saludas una hora, saludas a la gente que también está bien. Sí, sí, desde luego. Pero que es la puta del iceberg, no es el hobby completo. Sí, sí. Veo que además hay muy buena conexión con los de los aviones, con lo cual, muy bien. Estupendo. Estupendo. Pero ¿y cómo te vino la afición? Pues vi vídeos en YouTube. Ajá. Vi vídeos en YouTube. Lo primero que compré es una emisora y el programa, el simulador de vuelo. Sí. Y en casa, pues estuve dos meses aprendiendo a volar. Sí, sí, sí. Y luego ya, pues ya me compré uno y aprendí a montarlo. No, pero veo que lo manejáis muy bien. Para el poco tiempo que lleváis, tú un año y un año y algo, os manejáis muy bien. Además, has diseñado tu propio drone, con lo cual, a ver cuántos aficionados pueden... No, hay muchos, hay muchos, hay muchas aficiones. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estamos muy recluidos porque es muy... O sea, estamos a... Hay veces que infringimos la ley. O sea, como no tendes con cuidado, infringes la ley. Porque la ley está muy mal hecha. No se puede volar en cualquier sitio. Sí, eso lo sé. O sea, lo que es urbanizado me parece que no, ¿no? Nada. Encima de gente tampoco puedes volar. Claro, claro. Si estás a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto, tampoco puedes volar. Sí, bueno, en eso hasta lo puedo entender porque es por seguridad, con lo cual, sí. Sí, pero en la última legislación hay leyes que se pisan unas a otras. Sí. Entonces no está hecha con cabeza. Claro. O sea, no puedes... Si quieres volar bien... Eso lo sabía, que en las zonas urbanizadas no se puede volar. Así que lo... No, hay muchas restricciones. Salvo permisos especiales. Luego no puedes volar en sitios que haya aves especiales y aves protegidas, ya tampoco hay volar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la zona de Villa Fáfila, ¿no? Claro, sí. Que ahí hay una... Sí, es un parque natural. Eso, es un parque natural de aves. Que hay incluso aves migratorias. Tienes que pedir permisos y ser a lo mejor para un trabajo profesional y que te den los permisos. Claro. Pero con todo eso, a lo mejor podría llegar a tener un permiso para volar, pero cuesta tiempo y dinero y todo. Sí, sí, porque los permisos tardan. Claro, pues tardan bastante. Y a lo mejor te lo conceden cuando ya... Sí te lo conceden. Sí. Porque no lo tienes seguro tampoco. Sí, 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 te lo conceden, claro. Sí, sí. O sea, que por eso es que es una cosa, es un hobby un poco limitado. Sí, sí, claro. Sí, por eso estamos en el campo. Por eso estamos aquí. En el campo de vuelo. Sí, claro, claro, claro. Pero en otros sitios es muy complicado volar. Sí, que digamos que si te ve un policía o un guardia, ya te la has cargado, ¿no? O sea, no. A mí me parece absurdo que esto, que es un juguete, que puedan poner unos multones de espanto por volar en el campo. Claro, claro. ¿Como cuánto sería? Pues no estoy seguro, pero creo que un cuarto de millón de euros. ¿Ah, sí? De euros, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. En el campo no puede volar un dron. Depende del sitio del campo. Ah, claro. Depende. Aquí como es aeropuerto militar, pues creo que toda Castilla y León está protegida de vuelo. ¿Ah, sí? Entonces, esto si lo vuelas en el parque de abajo de tu casa, pues realmente es una cosa que es absurda. Sí, sí, sí. Porque por ahí no van a pasar aviones militares. Por supuesto. Pero no te dejan. Claro, 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 claro. O sea, es que la ley está muy mal hecha. No, 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 desde luego. Pues eso no lo sabía. Lo desconocía de que simplemente por tener aquí un aeropuerto cerca que no se pueda volar este tipo de dron o cualquier otro. O sea... En un parque o incluso en una parcela que sea tuya no puedes. Sí, 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 sí. En un espacio privado tampoco. A no ser que sea cerrado. Sí. Una nave cerrada, sí. Sí, 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 claro. Que ahí no habría peligro. Sí, claro. Me imagino que muchas veces todo esto es debido también a la imprudencia de otros usuarios, ¿no? Claro. De otros aficionados. Intentarán proteger todo, claro. Sí. Pero el que es imprudente va a ser imprudente igual haya ley o no. Estoy de acuerdo, pero como siempre pagamos justos por pecadores. Pero bueno, es como los coches. Hay gente que va a 200 y no se puede, pero hay imprudentes que lo hacen. Sí, sí, sí. No, 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 por supuesto. La solución no es prohibir. La solución es que tengas que sacarte un curso y que tengas que sacarte un seguro. Y que lo puedas, y que puedas volar en más zonas. Sí, sí. O sea, la cosa no es prohibir. Sí, sí. O sea, regular y con cabeza. Eso es, y hacer una normativa, ¿no? Digamos, sí, sí, sí. Que no la hacen. Entonces no hay normativa para los drones. Sí, pero que es absurda. Es que es absurda. Es absurda que de aquí a Palencia no se pueda volar en ningún sitio. Sí, claro, claro. Ni un dron de juguete. Sí, sí, sí. Es que va una madre, le compra un dron a su hijo, a su hijo pequeño, y está infringiendo la ley. Claro, claro, claro. O sea, es absurdo. O sea, es absurdo. Claro, claro, claro. Totalmente absurdo. Sí, sí, sí. Solamente por el aeropuerto. Aquí en Castilla y León es por el aeropuerto. Por el aeropuerto. O sea que... Son zonas restringidas. Restringidas. Como Palencia está a más de 60 kilómetros, sería el límite... No, te pongo Palencia, es más o menos Palencia, pero no es porque sea Palencia. Sí, pero ¿cuántos kilómetros serían? ¿50, 60? No, no, son 12 kilómetros, creo, o 16. Es que depende del aeropuerto como sea. Depende de la categoría. Hay un mapa en internet, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sí. Hay un mapa en internet que te dice las zonas donde no se pueden volar. Sí. Y es que dices, pero ¿y dónde se puede volar? O sea, está todo lleno de círculos y dices, ¿dónde se puede volar? ¿En ningún sitio? Sí, sí, que al final ves el mapa y es como un campo de minas que dices, si piso aquí es flotas y aquí, o sea, me la juego de todas formas. Antes de usar un rodón de estos tienes que mirar muchísimo. Sí, sí, sí. Los cuatro espacios que están libres son propiedades, o sea, son zonas privadas. Sí, claro. Y al final no puedes volar en ningún sitio. Sí, 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 claro. Pero bueno, es así. Es así, es una pena, pero bueno, en otros países me imagino que funciona de otra forma, ¿no? Sí, en cada país funciona de una forma, depende de sus leyes. Claro, claro, por eso, porque yo veo en países a lo mejor, los países del este y demás, creo que no hay esa normativa. Claro, habrá países que no haya ningún tipo de normativa y puedan volar en muchos sitios y tampoco hay problema. Yo tengo un amigo que dice, yo vengo de China y allí encima de las ciudades está todo lleno de drones, por encima, ¿sabes? En Japón y todo esto. Sí, sí, sí. Y hay un montón de gente, dices, ¿y ahí por qué pueden volar encima la gente de aquí? No, son diferentes los chinos o los japoneses que nosotros. Pues me estás dando un dato desconocido para mí, porque yo he visto un documental, quizá lo hagan ilegalmente, un documental donde dice que no les dejaban volar China, porque para ellos el volar y grabar es igual a espionaje. No, pero bueno, deben de ser drones de vigilancia ya. Ah, eso sí, eso sí. Que ya hay drones que vigilan el perímetro del edificio, deben de girar por el edificio y luego está la calle, o sea, que van volando por encima de la gente. Sí, sí, digamos que a lo mejor eso es... O sea, no es que llegue una persona particular y se ponga a volar donde quiera, no, eso no. Pero debe ya de ser tema de vigilancia y de tal. De seguridad. De seguridad, pues en vez de tener una cámara estática en un sitio, pues ponen un drone que gira alrededor del edificio a ver, pues controlando todo. Claro, 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 por eso porque yo sí que tengo... Pero eso aquí tampoco se puede hacer, aquí tampoco lo dejan. Sí, sí, que no permiten todo, o sea, que lleguemos a unos niveles de inseguridad que digamos, no, lo tenemos que montar de otra forma porque no... Se acabará dejando, porque esto es una cosa que es nueva y va avanzando y... Yo creo que es eso, que es un problema de evolución, ni más ni menos. Igual que lo de entregar los paquetes de... ¿Entregar qué paquetes? Paquetes de mensajería... Sí, con drones. Con drones, ¡ah! No sabía. Sí, sí, pero no les han dejado de momento. Pero sí que, con los años acaban haciendo. Sí, me imagino que cuando haya unas normas y reglas de vuelo... Se ahorra mucho tiempo. Sí, no, desde luego. Cuando hay un paquete en línea recta, de un punto a otro. Sí. Tiene que ir por carretera, ya ves. No, no, desde luego que sí. Y mano de obra. O sea que... Sí, sí. Sí, sí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, pues encantada, Javier. Y Alberto. Alberto, pues encantada. Muchísimas gracias, Alberto y Javier. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!